Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. Hola gente, soy Juan Juárez, lleno de la Comarca, la Donena, bienvenidos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos esta gran noche! Vamos a ver un pedacito de la mañanitas, compadre! Atrasados, pero bueno, lo que importa es el detalle para Patti Joabella, que cumplió años, felicidades Ya me regañó, no sé qué, ya me regañó Un beso de la mañanita, se nota. No chingaron mi fe. ¡A los de cumpleaños! ¡Gracias! 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 Pensando en esa chica. No, que muchos temas se nos da el tiempo. Y con esto las presentaciones, débeles para nuestro trabajador Omar, que está de cumpleaños, pre-cumpleaños. ¿Cuándo los cumple? En mayo. Pero él ya está despejado desde ya. Le da por varias felicidades. ¡La ola! ¡La ola! ¡Gracias a la chica! ¿Cuál más que yo hoy necesito? Este tema bellísimo. Vamos a entrar primero así como vamos en la lista. Mucho que viene para todos. Un tema, ayer lo primero que es, vosotros a ver si te acuerdas. Este tema que nos ha llamado a la salida en nuestra música a muchos países y hemos visitado por nuestra música. Se llama Cuando hablaba el placer. ¡Gracias a la chica! ¡Vamos! ¡Gracias a la chica! ¡Gracias a la chica! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Ya se empezaron? Levanten la mano todas las que están donde se salieron con las niñas que a bailar, las disfrutadoras que viven con las amigas, guárdame. Dejen cuidado para que no hayas de sabor. A todas las que se toman los maridos. ¿Usted qué no ha venido? ¿Usted qué no ha venido? Todas las que son buenas amigas. Todas las que son buenas amigas, manos de la mano. Yo sé que no hayas de sabor. ¿Usted qué no ha venido? ¡Vamos! ¡Venga, venga! Dejen rellenar. Dejen tu mano hasta el vino. Si no son las que se toman, Él es una nova marido. No lo crees. Dejen en ella. Dejen tu mano hacer conmigo. Si no son las que se toman. Él es un caso de amigas. No lo crees. ¡Sí, sí! Es una bandera que estaba en la casa Y cuando se pesa, cuando se queda secuestra Yo la tengo para hacer un patín A una señora de respeto muy rosa Ella es jugadora, es un polimienta No vayas a pagar, no te pierdas de cuenta Yo la tengo para hacer un patín Yo la tengo para hacer un patín Ella es jugadora, es un polimienta ¡Los elementos andan! ¡Los derechos y juicios! ¡Nos van a dar! ¡Los derechos y juicios! ¡Hola! ¡Dos derechos y juicios! ¡Los derechos y juicios! ¡Los derechos y juicios! ¡Los derechos y juicios! ¡Vamos! 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 ¡Y el saludo que no se vende para Cesarín! ¡Que se acaban de casar! ¡Vamos! ¿Quién es Cesarín? A ver, Cesarín, ¿qué está condiado? ¡Vamos! ¡Otra Cesarín! ¡Una tuya Cesarín! ¡Otra 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 Cesarín! Música Música Ya se cansados Música 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 a todos ustedes todas las que no van a hacer el que hacer mañana voy a preguntarles otra vez todas las que no van a hacer el que hacer mañana todas las que quieren el menú el menú el menú todos los hombres que vamos a dejar de pisar levanten la mano no van a ver los primeros discos que suelen que suelen yo soy como inglés yo soy como inglés ya que vienen a cantar y de alguna forma y de alguna forma vamos a buscar vending con la decisión deja yo soy como inglés acá ya que vienen a cantar y de alguna cara de alguna forma vamos a buscar van a buscar vending con la ¡Cambienta! ¡Cambienta! ¡Toda la sondea, manos arriba! ¡Ale, exhale! ¡Cambienta el color! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!